El presidente de Ucrania alertó sobre la retórica prorrusa en Europa. Volodymyr Zelensky dio el martes un discurso ante el Parlamento alemán, que fue boicoteado por la mayoría de los diputados del partido de extrema derecha, AFD, y la formación de izquierda radical, BSW. Para ambos partidos, las elecciones europeas del domingo fueron un éxito. El AFD quedó en segunda posición con cerca del 16% de los votos, mientras que el recientemente creado BSW superó el 6%. En una rueda de prensa, junto al canciller alemán Olaf Scholz, Zelensky mostró su preocupación por esta situación. Me parece que es peligroso. No para Ucrania, porque ya estamos en la situación más peligrosa. Estamos en guerra. Pero los eslóganes radicales prorrusos son peligrosos para sus países. Zelensky se encuentra en Berlín para una conferencia internacional sobre la reconstrucción de su país. Después participará en la cumbre de los dirigentes del G7 en Italia y, por último, viajará a Suiza para intervenir en la conferencia sobre la paz en Ucrania, que se celebrará el fin de semana y contará con más de 90 países y organizaciones, entre los que no figuran Rusia ni China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!